Muy buenas noches queridos hermanos nos volvemos a reunir hoy día viernes para agradecerle al señor por este día que nos ha concedido y también para unirnos todos en oración y pedirle al señor que no nos desampare decimos la siguiente oración en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oh dios tú que pones la luz de esta noche y haces que después de la oscuridad amanezca una nueva mañana con tu luz haz que esta noche nos libremos de toda culpa y que al amanecer del nuevo día nos podamos reunir nuevamente para seguir dándote las gracias por estas bendiciones el señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y nos guarde de todo mal que el señor nos bendiga queridos hermanos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén muy buenas noches